Desde que el Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Pedro Castillo como el actual presidente de la República, el mundo ha fijado mucho más su atención en el político y en su entorno. Una de las personas más importantes es su esposa Lilia Paredes, la futura primera dama de nuestro país. Y como ustedes, queridos tromes, son bien curiosos, de seguro se estarán preguntando sobre el historial de Lilia Paredes y qué rol tomará a partir de ahora la esposa de Pedro Castillo. Bueno, aquí les contamos todos esos detalles. Lilia Ulcida Paredes Navarro nació en Chota, Cajamarca, en 1973. Es maestra de profesión, pero además tiene otros oficios como artesana, tejedora y ganadera. A sus 48 años, la cajamarquina ha demostrado ser una mujer bien power, pues ha encaminado en la crianza a sus dos hijos y a su hermana menor, así como también ha demostrado su dedicación al trabajo, razón por la cual su esposo la ha denominado como la jefa de la casa. ¿Y cómo así nació su historia de amor con Pedro Castillo? Bueno, ambos se conocieron bien chibolitos cuando apenas cursaban la primaria. Y aunque estuvieron algunos años separados hasta quinto de media, después llegaron a estudiar juntos en el Instituto Octavio Mata Contreras de Cutervo, ubicado en Tacabamba, lugar en donde la pareja formó junto a sus hijos unidito de amor. Según Lilia, Pedro Castillo le ayudaba a hacer sus tareas, acción que templó a la cajamarquina. Y mírenlos ahora, ya llevan más de 21 años de casados. Por eso, ella ha afirmado que siente mucha indignación cuando las personas tildan a Pedro Castillo con adjetivos fuera de lugar. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo para confirmar o negar ciertas cositas. Y aunque al principio Lilia Paredes no estuvo de acuerdo con la candidatura de su esposo por la gran responsabilidad que esto conlleva como apartarse de la familia y mudarse a la capital, ha sabido apoyarlo y mostrar serenidad ante los medios de comunicación y los mismos ciudadanos. Ahora Lilia Paredes está asumiendo parte de este compromiso, pues aunque extrañará la tranquilidad del campo, ha confirmado que se mudará a Lima City con sus hijos, aunque aún no está muy segura de vivir específicamente en Palacio. Lo cierto es que ella ha afirmado que todo lo hace con la finalidad de mantener a la familia unida. Y claro, también está la intención de poder ayudar desde su posición como futura primera dama al país, priorizando temas como la salud, la educación, la ayuda a mujeres y niños. Vamos a trabajar juntamente con mi esposo también y con toda la gente del Perú, vamos a empezar priorizando también la salud, la educación, vamos a trabajar con las mujeres, con todos, con los niños. Eso sí, se nota que la jefa de la casa va a estar fiscalizando a Pedro Castillo, pues desde ya le ha recordado que debe ponerse a trabajar y cumplir todas sus promesas. Me aconsejaría a mi esposo que él se dedique a trabajar como él, él es una persona de acá del lugar, él vive en esta realidad y sabe cuál es la pobreza de acá, de nuestra zona, de todo, y yo sé que él no va a fallar al pueblo peruano y va a trabajar con toda la gente. Otra cosa que debemos confesar sobre la profesora es que pertenece a la iglesia cristiana, pero además no solo ha demostrado esa actitud pacífica, sino también que al parecer tiene sus ideas bien puestas. Y es que recientemente cuando fue consultada por una reportera sobre el tipo de vestimenta y las marcas que usará cuando se convierta en primera dama, esta fue la respuesta de Lilia Paredes. Quizás están pensando ya en su vestimenta adecuada, en ir con sus hijos, con toda su familia. Señorita, la vestimenta no le hace a la persona, las buenas acciones son lo más importante que uno puede lograr o hacer con la gente más humilde del Perú. Bueno pues, parece que Lilia Paredes tiene los pies sobre la tierra. Esperemos que se mantenga así y sea el mayor apoyo de su esposo para poder mejorar el país. ¿Ustedes qué opinan, drones? ¿Creen que Lilia Paredes hará una buena chamba como primera dama? ¿Seguirá manteniendo esa humildad? ¿O será que en un futuro querrá vestir? Déjanos tu comentario. Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.